como la selección como le va usted que no sé quién es el saco suyo que el fútbol paraguayo es muy varonil que es lo que a mí me gusta si no con ese saco no va a jugar una cosa que no se me ponga no tiene otra tiene el bolígrafo y el placer es un placer un placer y el placer es suyo es que no sé qué hacer con tanto contrato que tengo aquí los periodistas son un poco maliciosos que están diciendo que no hay mucha malicia en el fútbol como que también en otras partes verdad pero déjame usted una cosa usted es casado y usted confía en su mujer que está bien que lo quiere que va a tener el amor para siempre bueno pero que tiene que ver una cosa con la otra puede venir y puede iluminarme pero es que de repente uno no sabe por qué me dicen que yo tengo muchas dudas que yo no tengo pero yo lo noto todo yo tengo el azul es para notar las cosas importantes y el rojo para ver qué hacen los otros atacantes entonces yo estoy haciendo todo lo que hace paraguay con el rojo lo que hace colombia colombia ya colombia ya me dijo pero profesor usted no puede jugar a dos puntas pero yo me parece una falta de respeto usted va a ser la selección o no lo puede decir por favor así ya conteste por favor de una vez por toda la manera que estuve contestando todos esos días yo quiero hacerle una pregunta el cielo es azul y tiene muchas estrellas la realidad de paraguay la realidad de paraguay que nosotros no espere nosotros seguimos ensayando y lo otro ya juegan partidos que no dígame una buena vez aclaremos que se acabe yo le voy a dar toda la respuesta que usted quiere yo le voy a dar toda la respuesta que usted quiere sí o no paraguay sí o no uno juega con el corazón y yo a mí me yo me juego donde yo soy feliz y donde la felicidad me agarra y a mí me gusta porque hay muchos mitaíces que realmente juegan un paraguay sí o pero yo le voy a decir una cosa si usted quiere saber si yo me quedo no la selección paraguaya pues siga pensando que sí porque yo creo que sí pero puede ser que no porque no puede ser que sí bueno bueno pero entonces de repente es que uno tiene un montón de cosas y bueno yo me tengo que ir porque tengo que ir a ver allá ya no sé porque con tanto contrato aquí vamos a ver qué me dice jajaja jajaja le encantaría le encantaría dirigir la selección colombiana a mí me encantaría dirigir la selección donde yo me siento bien y bueno aquí usted sabe usted sabe que está haciendo su señora ahora pero usted confía entonces yo confío también en mi profesional es lo que me gusta el fútbol que me gusta la pelota y hablando de la pelota voy a ir a pelotearle otra porque la pelota es una bola entonces hay que bolear y a ver dónde se queda mejor voy a anotar las jugadas ya te responderé después yo con este con este saco no te respondo la selección no sé si de colombia bienvenido profe gracias querido gracias 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 gracias